sí es que está chivo es que todo esto más que como se mira está con la grama así bien recortadita que le da un plantilla bien bonito cierto y los bichos le dieron una raspadita todavía más de lo que estaba y hoy se miran mejor de cómo estaba mañana la mañana y mire ve aquí todo esto se va a colocar si amas y todo así es posible hasta abajo más tiempo hasta abajo todo eso lo hubiéramos quitado sí pero fíjense que ahorita mira feo porque estamos en verano pero 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 en invierno y la piedra que se puede y los tubos de aquí y cuando sea invierno y toda la vamos a tener que ahí está la caja por aquí la vamos a descubrir después y la vamos a hacer para allá ya que ya están los demás tubos para el resto de los tubos si así si está chivo hay lo de la cortina lo van a hacer mañana cama se va a ser mañana sí porque se va a ver fea la bodega y que en la noche no se nota no 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 y por la por las luces hasta le podemos poner una luz de colores y bonito y eso los pedazos eso le dan mal planta nada más de lo contrario todo se ve chivo y mire ya de nuestro jardinero mira cama ya nuestros jardineros y anda supervisando las flores de la casa está bien bonito el jardín y ahí anda el jardinero personalizado que tenemos no me y yo ya yo ya fui a con todo el parqueo calidad calidad si ya fuimos con el seco sí y yo también sí me puedo agarrar también ale pero ir espacio porque yo no lo he probado ¡Ay! 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 Están apretadas de aquí abajo ¿Te gusta? ¡Nooo! Están muy bien apretadas Es que esas fuerzas le dan un buen plata a los baños Los baños portátil Una vez que con las personas queríamos ir al baño A la tienda Y pasó ahí tapada la calle Pase aquí tapada la calle ¡Salud! ¡Salud! ¡Arián! ¡Bajale la velocidad! Yo sentía que nos matábamos Pero nunca habían hecho eso los pies No, es que esos son nuevos perros Esos van llegando nada más Estaba mi hombre, es que Esperate que me sacaron el susto de mi vida ¡Ay no! Yo ya sentía que me había que traer las patas así en nadie Y yo quería una garrada, dale, ¿cómo? Y puse hasta las patas en el escape Y eso no lo amé Y la agarró nunca ahora No sé si vas a parar porque O sea, yo pasé suave todavía Pero después no, güey, chotido Y peor que yo sentía que ¿Sabes? Cuando sentí que ya no íbamos a caer Cuando pasamos entre el medio del perro Y el volado Y se deslizó la... Más que ya había lodo Yo quedé transformada Porque así me caí con ese sapón de lodo ¡Ay no, Dios mío! ¡Ay no, Dios mío! ¡Muchos desgraciados! ¡Vaya! ¿Ahora dónde vamos a pasar? ¡Váyan! Vamos a ver cómo lo hacemos Digamos, somos unos turistas ahorita Digamos que venimos a la campaña Venimos a la... ¡No! ¡Esto está palo! ¡Esto está palo! ¡Démoslo! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale! ¡Tenemos un palo! ¡Tenemos la cabeza! ¿Qué es esto? ¿Y el... Un palo? Un palo ¡No! ¡Ay no! Yo cuidándome la garganta y con ustedes Sí, yo también Más que la tarde hay ensayo la hace Aquí supongo Ajá Que es la calle, mira, donde uno va a estar pasando Sí, todo esto Ya aquí vamos a dar la vuelta Como un tipo redondo Y aquí sí ya va a ser el parqueo Ajá, ajá Para aquí es donde prácticamente van a ir, supongo, los carros estos Sí, los carros, los buses, camiones Ajá Y aparte que ahí todavía falta, este... Dividir más Exacto Esta parte de aquí falta dividirlo Esta área, esta área, todo es para carros Ajá Para camineas a todo eso Ajá Vaya Y así como esta Y las demás Y también a mí me dolió Ajá Como esta Vamos a ir a la vuelta completa Ajá Sí, pues... Voy a saber todo La información Ajá Entonces para nosotros ahorita andamos viendo bien Ajá Donde nos vamos a parquear Para no encontramos nada aquí Aquí todo está lleno Ya todo está lleno Ajá Entonces nos vamos a ir Vamos a dar la vuelta Ahí está Ahí está No, 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 no hay que respetar Uy, ya estábamos en el palo Es que ves si tus patas van colgando a cortarte Sí, pero es que porque... Ay, me queda recalambre otra vez en la parte Y ahí está Yendo 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 ¿Dónde va el Jindo? Ahí va el Jindo Ahí viene, ahí viene Dices que ahí vienen más Se vienen sumando más y más ¿Y aquí dónde vamos? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo del parqueo ¿Vos que sos otro? ¿Vos que has estado aquí? ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Me subo ahí con vos? ¿Y le explicas? ¿No le explicas prácticamente? No Espérate Jindo Espérate Jindo ¿Y por qué no andas? Ay Jindo Ay Jindo Si, dale pues explícame bien lo del parqueo Pero así específicamente explicado Ajá Toda esta parte de aquí van a ir buses Buses en esta parte Ya aquí ya está medido Si te fijas toda esta parte aquí Ya está calculado En la calle porque como son obviamente largos Ajá Necesitan poner espacio Ajá Y en la parte ¿Y en la parte donde van los camiones? Todo esto aquí va a ser solo buses Solo buses Ah, como los buses Toda esta área Y la de allá Ajá Así es porque como ellos cubren bastante espacio los buses Y esta parte de aquí van a ir este Picas y camiones Oh De allí para allá Ajá Van a ir carros pequeños así como por ejemplo Aquellos Como carritos así como bajitos y todo lo demás Ajá Si van a ir allá ¿Y las motos a dónde van a estar colocadas? Las motos van a ir allá Para adelante Ah, allá por el furgón Por el trailer Ajá, para adelante Ah Es que también vi en el mapa que había hecho Camarón De que las motos las iban a dejar hasta el fondo Pero como dicen de que las motos O sea, es raro el motociclista que deja una moto rara O sea, hasta lejos pues Bueno, porque pues si la moto es más fácil de golpearla, robarla o lo que sea No, pero de robar no Aquí, en esta parte de aquí ¿Al principio? Sí, porque la moto no se pueden dejar muy lejos Ajá, porque las pueden golpear, se pueden perder algo, algún detalle O sea, que los carros de la plaza las van a tener que quitar todas No, eso ahí van a quedar, eso ahí van a quedar Adiós Alvin y las ardillas Aladín 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 Allí donde están arreglando con la máquina Ajá Allí van ahí los Los inflables Oh Sí, eso nos estaba contando Camarón De que iban a ir los inflables Ahí está Ahí está Y aquí va a ir lo de los volados de los tickets Y hasta ahí el fondo va a ir el volado de la Cruz Roja Oh Y ahí Por allá, Julio Ya te enseñaste, mamá Ajá Fue la Ahí vienen las dos máquinas trabajando ya Si es que se mira bien bonito, bien chico, bien todo diferente Y aquí van a estar las áreas de las ventas, mira Aquí van a estar las ventas Las ventas Todas las ventas Y ya todos estos restos solo de silla y de gente ya Y estaba diciendo al hermano que desde ahora posiblemente comenzaríamos a poner silla Uy, vuela Uy, vuela Y ya mañana solo de empezar a limpiarla nada más Y ya ya está contando Ah Ah Es buena idea Ah Sí, sería buena idea, siento yo, para no dejar todo último momento ¿Cuánto? Sí, dice el chére que apenas han traído mil y algo de sillas nada más Como 1.300 y algo de sillas Y son 5.000 sillas Todavía Ya casi Ahí nos avisa Dice que esos son para el agua Sí, pero dice que nos va a hacer señas Dice cuando ya esté ¿Dónde nos quedamos? No, démosle vueltas Y vamos allá donde va él ¿A dónde va a ir él? O sea, ¿dónde está él? Porque quiero enfocar qué es lo que está viendo él Ajá, eso, mero Y aquí se ve de chulada Y me gusta aquí porque se ve bien plancito Bien bonito Y aquí están los baños, los portátiles Es que todo, siento que todo está bien organizado Y eso es lo bueno de organizar algo con tiempo Ay, cierto, tal vez no le pica a alguien de alguna de la gente Vaya, Yindo, aquí me quedo, Yindo Gracias por el tour Gracias Aquí queda mi parada Gracias, Yindo Salud Coche lindo Adiós, me voy Vamos a ir a ver allá cómo está Ajá Ya casi, cama No me va a decir que ya se lo arruinó Ya vas a ver ¿De qué? ¿De qué? Decir Coche lindo me dice Uy, coche lindo Ya se está preparando Sí, es cierto Cama, ¿y si se le pone el dedo ahí no pasa nada? No, cogerlo ¿De verdad? ¿Qué me pasó a mí? ¿Iba hasta aquí a ver? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? El pedazo me quitó Es que como tiene filo Tiene potencia Sí, todos andamos calos Imagínate la ampolla que anda todavía ahí la chola Imagínate la ampolla que anda todavía ahí la chola A mí me lo agarré con la pala, ve Ajá, también Es que Se anapolla ve en vez de pelarme, fíjate que es duro me pone esta cosa de acá si es que se pone duro es que esas son las es como se llama y no callos son pues pero a uno se le pela no hombre para andar de pelarme para que así dijo yo creo que cocho linda así dijiste a mi no se me pela creo que dijo no se yo creo que todos andamos dormidos ni uno ni el otro pone atención para otra cosa revisas el video quieres ver que así dijo cuando me de pelo se me hacen callos